Autoridades de protección civil reportaron el colapso del sistema de drenaje en la zona de la Málaga en San Salvador, por lo que tuvieron que bloquear el paso para los automovilistas y peatones. También se tuvieron que realizar evacuaciones para los habitantes de las comunidades de Nuevo Israel, Darío González y Brisas de Candelaria. Según informaron las autoridades, se habilitó como albergue el centro escolar en Brisas de Candelaria de la capital. En Santa Tecla también se tuvieron complicaciones por drenajes colapsados en ese municipio de La Libertad. El mercado de Santa Tecla se vio inundado por las lluvias y los comerciantes tuvieron que retirar el agua. Sin embargo, Protección Civil no reportó evacuaciones en esa localidad. Según informó el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgain, las zonas más afectadas en Santa Tecla por las lluvias fueron las delicias San José el Pino, Don Bosco, Alpes Suizos y Santa Mónica. Negativo, no podemos cruzar ese lado, vean. Es un riesgo, ya vieron el carro al final. No, no se puede definitivamente ir. En la carretera Los Chorros se reportó un deslizamiento, por lo que se procedió a restringir el paso vehicular por precaución. El Ministerio de Medio Ambiente informó que continuará el ingreso de humedad desde el Pacífico, favoreciendo la formación de núcleos de tormentas de moderada a fuerte intensidad sobre la cordillera volcánica y alrededores en el centro y occidente durante el transcurso de la tarde. Medio Ambiente añadió que se mantendrán las tormentas de moderada a fuerte intensidad sobre la cordillera del Bálsamo y la zona occidental del país. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.